¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, amigos? Ya me encuentro aquí en Japón, listos para este 10 de julio. Ahí estaremos, en el Coracan World. No se lo pierdan. Les mando un gran saludo a su amigo Wagner, porque pronto, y recuerden, en mi casa y con mi gente, se me respeta. ¡Ja, ja, 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 ja!